Al menos dame un perreíto, moh Hace tiempo que no sube na' Hoy puso que estás soltera Qué pena me da De lo que uno se entera Realty for life, baby No sé por qué se dejó No sé por qué se dejó Pero qué malo que te dejaste El gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Estoy oyendo que no era mi amor Qué malo que te dejaste El gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l crío Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco voy a dejar te encinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fue el show Bad Bunny, babe, 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 babe Salió de Rosa en Poblau Ay, eh Tengo que a ti no caja el día Y ahora Ando en to' lao Ay, eh Uno prendido Y al otro Ando en to' lao Ay, eh Tengo que a ti no caja el día Por ser Ando en to' lao Bueno que a ti no caja el día Bueno que a ti no caja el día Me encantaba castigarte cuando él se iba de la casa Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salta Tengo el síntoma de venganza y te me lanza la vampira Ay, tú sigues bellaqueando que mi flow nunca se espira Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste y yo no lo creo Si tú eres una diabla en buque perreo Yo soy loco con tu piel Tú eres loca con mi maleanteo Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste y yo no lo creo Si tú eres una diabla en buque perreo Yo soy loco con tu piel Tú eres loca con mi maleanteo Cuida de ti Qué malo que te dejaste El gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Sabiendo que no he sorprendido Y él no. Qué malo que te dejaste El gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras del Mami broceadita solita Lo de hoy no lo tienes que postear No andas solita No con un par Una paisita, allí looks so fine Tiene un culo, chima y carla mejor Llega el bolso, negro los dos Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se joder hoy Veré, está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real, chis, por vida Una bebé real, chis, por vida Una bebé real, chis, por vida